Allahumma salli wa sallim ala al Rasul wa alin al-Nabihil-Azim En esta sexta sesión del comentario a la súplica de Abu Hamza al-Thomali, transmitida por Abu Hamza al-Thomali del imam Jain al-Abidin alayhi salam, leemos que el imam ruega a Dios de la siguiente manera Altyazı M.K. Altyazı M.K. La traducción sería aproximadamente de la siguiente manera, Dios mío, por cierto que encuentro que las vías para hacerte requerimiento, para pedirte cosas, se encuentran abiertas. Que los abrevaderos de la esperanza en ti están rebosantes, que procurar la asistencia de tu favor es factible para quien tiene esperanzas en ti, y que las puertas de la súplica están abiertas para los que claman por ti. Sé que para los que tienen esperanza en ti tu proceder es el de responder positivamente a su pedido, que estás alerta para brindar auxilio a los apesadumbrados, que apelar a tu generosidad y complacerse de lo que has destinado exime de ser objeto de la negación de los avaros y libera de recurrir a lo que poseen aquellos que priorizan lo mundano. Dice también, y que el trayecto hacia ti es de corta distancia, ciertamente que tú no te velas a las criaturas, sino que son las acciones las que los velan y no tú. En estos párrafos de la súplica, el Imam Ali Zayn al-Abidim, se dirige a Dios. Hasta la sesión anterior habíamos explicado, en la sesión anterior habíamos explicado que las súplicas tienen un protocolo, que tienen un adad, que tienen una estructura, que no necesariamente se repiten todas y cada una, pero en general es de la siguiente manera, que es decir en el nombre de Dios, alabar a Dios, bendecir al profeta, a la familia del profeta, reconocer los errores, pedir el perdón, agradecer las mercedes de Dios y hacer el pedido. Bueno, obviamente no todas siguen este protocolo exactamente, hay algunas súplicas que son más cortas que otras, directamente pasamos de la alabanza a Dios y de la bendición al profeta, pasamos a agradecer, o en el mismo pedido ya estamos alabando y agradeciendo a Dios. En esta súplica, si recordamos en la sesión anterior, alabábamos a Dios, alhamdulillah, glorificado sea Dios, y de esa manera nos recordábamos a nosotros mismos los atributos de Dios para tener más presentes. Aquí nos estamos dirigiendo porque Dios no necesita que nadie le recuerde sus atributos, astafirullah. Y después de ese paso, ahora comenzamos a dirigirnos a Dios con un pedido específico. Primero lo que hacemos es, dentro de este pedido reconocemos también nuestra situación y reconocemos la magnificencia divina. Nos dirigimos a Dios diciendo, Allahumma, Allahumma, que es una expresión que significa ya Allah, o sea, oh Dios, Dios mío. Y está, podemos decir que está restringida a cuando uno hace una súplica, o un ruego, o cuando uno se dirige a Dios. Allahumma, Dios mío. Al ajidu subula, inni ajidu subula al matalib ilayka mushra'a. Encuentro que las vías del matalib, de pedirte cosas, de hacer el talab, se encuentran abiertas. Mushra'a. Aquí hay muchas cosas para tener en cuenta, cosas que tienen que ver con el idioma árabe, tienen que ver con la cultura del Corán a través de la cual se han instaurado un lenguaje y un vocabulario en el Islam para dar a entender ciertas nociones. Aquí habla de subul. Subul es el plural de sabil. Sabil significa un sendero, una vía. En el Salado de Corán, el Salado de Corán usa las palabras subul, la palabra sendero. En cuanto a quienes se esfuerzan por nosotros, ya ha dufina, ya ha dufina, la nazdianna hum subulana. En cuanto a aquellos que se esfuerzan por nosotros, que se esfuerzan en el camino de Dios, la nazdianna hum subulana. le vamos a guiar por nuestros subul, por nuestros senderos, por nuestras vías, entonces vemos que se usa en plural. Hay muchos senderos o hay muchas vías para lograr la complacencia divina. Y se hace una diferencia, ya cuando se hacen estudios de tafsir o exégesis del Salado de Corán, en cómo en el Salado de Corán se usa la palabra sabil en plural, subul, vías o senderos, pero la palabra serat, la palabra serat es uno solo, únicamente, siempre se usa en singular, as-serat al-mustaqim, el camino recto, hay un solo camino. Y que ahora no es el momento de estar explicando la diferencia entre lo que sería as-serat, el camino, y as-sabil, o el sendero. Simplemente, vamos a hacer hincapié en el hecho que el imam aliyyyan al-abidin alayhi s-salam se dirige a Dios diciendo encuentro que as-subul, subul al-matalim, las diferentes vías para realizarte requerimientos, para requerirte a ti. Uno puede requerir con palabras, uno puede requerir con acciones, uno puede requerir el favor de Dios mereciéndolo simplemente, aun cuando no lo pides expresamente. Los diferentes caminos, las diferentes vías para hacerte pedidos, o para dirigirse a ti, mushra'a. Mushra'a, las vamos a traducir como que están abiertas, como que están desplegadas esas vías. De la raíz, shar'a viene shar'a, que significa la ley. En realidad, el shari'a es el curso, es el curso de agua, es cuando algo ya está abierto para que recorra un caudal. Mushra'a significa que están abiertos todos esos caminos, esos senderos. wamanahil arraya'a y leika mutra'a. Aquí también la metáfora que se usa, es una metáfora, bueno, que expresa exactamente el sentimiento que tiene el gnóstico, esa persona que ha desarrollado la espiritualidad en su ser, y que reconoce que al dirigirse a Dios se dirige a un abrevadero. wamanahil arraya'a, los abrevaderos, usa plural, los abrevaderos de la esperanza en ti y leika mutra'a. Se encuentran rebosantes, rebosan. Nunca, nunca merma el caudal de la gracia divina, nunca merma el caudal del abrevadero de las gracias divinas, de la esperanza que uno puede tener en Dios. Con respecto a la esperanza, se repite el término de la esperanza y vamos a hablar aquí, ahora, a continuación, de la esperanza en la súplica. Después sigue diciendo el imán, wale isti'ana li fadlika li manan malaka mubaha. Procurar la asistencia de tu favor, mubaha significa lícito, pero ¿a qué significaría que es factible, que es posible, que está, que es asequible? Procurar la asistencia del favor de Dios, ¿para quién? No para cualquier persona, porque hay que tener un éxito, un tawfiq min Allah, un éxito de parte de Dios, incluso para, para prestarle atención a Dios, para dirigirle súplicas. que procurar la asistencia de tu favor es factible para quien tiene esperanzas en ti. Otra vez el tema de la esperanza. y que las puertas de la súplica están abiertas para los que claman por por fin. Con el tema de la esperanza, nosotros leemos en muchas otras súplicas esta noción, pero ya nos hemos familiarizado con la misma. en el Doa Kumail, en la súplica del Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam transmitida por Kumail, y en un párrafo de la súplica de Kumail, leemos que el Imam, el Imam Ali se ampara en Dios de una serie de pecados, incluso define esos pecados y pide perdón a Dios. Allahumma agfri liyadzunub alati tahti kol isan Dios mío, perdóname los pecados que rasgan la protección. Allahumma agfri liyadzunub alati tahti al-raja y esta es la parte que nos importa, que se corresponde con el párrafo de la súplica de Abu Hamza al-Tumali que estamos leyendo. Allahumma agfri liyadzunub alati tahti al-raja Dios mío, perdóname aquellos pecados que cortan la esperanza. O sea, que hay ciertos pecados, hay una cantidad de pecados, ciertos pecados que cortan la esperanza. Bueno, hay muchos hadices que explican esta parte de la súplica de Kumail cuáles son los pecados que rasgan la protección, cuáles son los pecados que aprisionan la súplica, cuáles son los pecados que cortan la esperanza. En cuanto a los pecados que cortan la esperanza, nosotros leemos en los diferentes hadices que es al-liyazmin rawhillah, ya habíamos hablado de esto, que es perder la esperanza en la misericordia divina, que es uno de los pecados capitales. Es uno, es el peor, si no uno de los peores, es el peor pecado que una persona puede cometer, que es perder la esperanza en Dios. Es decir, yo ya estoy condenado, ya no hay ninguna esperanza para mí. confiar en alguien fuera de Dios, confiar que las soluciones a mis problemas están en otro fuera de Dios. Y desmentir la promesa de Dios, tanto la promesa de recompensa, como la promesa de castigo, como las promesas espirituales, etc. Desmentir esas promesas divinas respecto al más allá también causa que se corten la esperanza. Y vemos que es algo realmente muy peligroso que una persona primero ya no tenga la esperanza en Dios, se está cometiendo ya de por sí un pecado, pero también por algo que se llama el atharul wad'i, o sea, el efecto que existencial que repercute en nuestras vidas es el es el siguiente que es ya no contar con la asistencia divina. Procurar la asistencia de tu favor es factible para quien tiene esperanzas en ti, leíamos en esta súplica. Es factible para quien tiene esperanzas en ti y cuando se corta esa esperanza también se corta esa posibilidad y esa factibilidad de recibir la asistencia divina. Seguimos leyendo en la súplica de Abu Hamza el-Tumali las puertas de la súplica están abiertas para aquellos que claman por ti. Bueno, el hecho de disponer que considerar que el medio para llegar a algo es una puerta hacia ese algo es algo recurrente en los harises en las narraciones que se encuentran en el Islam por ejemplo el hadith que dice del profeta de Dios que dice yo soy la ciudad del saber y Ali es su puerta significa que el medio para ingresar a la ciudad del saber o a la profundidad del conocimiento del profeta de Dios es Ali Ben Abital ese es el significado de la puerta aquí que las puertas de la súplica están abiertas para los que claman y sé que para los que tienen esperanza en ti a los que no se les cortó la esperanza aquellos que se abstienen de ese tipo de pecado que son recordemos perder la esperanza en Dios desesperanzarse de Dios confiar en alguien fuera de Dios y desmentir las promesas de Dios sé que para los que tienen esperanza en ti tu proceder es el de responder a la súplica como ya habíamos dicho anteriormente Dios responde de cualquier manera a la súplica ya sea de manera inmediata ya sea de manera postergada o ya sea que lo responda de otra manera que nos convenga mucho más o la delegue para el día del juicio final a esa recompensa que nos trae aparejado tal 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 súplica por una conveniencia que sólo Dios sabe que por supuesto en el día del juicio final será compensado con creces de cualquier manera la súplica está respondida dice Dios en el salado del corán suplicadme yo os voy a responder sigue diciendo el imán dice tu proceder es el de responder positivamente al pedido de los que tienen esperanzas en ti y que estás alerta estás alerta para brindar auxilio a los apesadumbrados aquí usa la palabra vimarsad igaza o el malhufín y a los apesadumbrados los acongojados los que están ansiosos en su pesadumbre como que ya no pueden esperar más o el malhufín a los apesadumbrados vimarsad igaza que estás en un vimarsad marsad significa estar alerta estar vigilante dice en la sura nava en la sura la gran noticia in arab bakala bil mirzad ciertamente que tu señor algunos lo traducen como que está al acecho realmente la traducción es que está vigilante es que mirzad en la guerra es cuando alguien hace como una trinchera para estar al acecho del enemigo en astronomía al-rasad es vigilar o ver las estrellas es por eso que los observatorios astronómicos se dice al-rasad o al-mersad también aquí dice aquí se dirige el imam el abedin a la vez dice que sé que para los apesadumbrados apesadumbrados es auxilio cuando decimos en la súplica del Yawshankabir en los días de en las noches de Leiratul Qadr de las noches del destino decimos al-gawth 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 auxilio asistencia ayuda ese gawth ese mismo y gaza que Dios está alerta para brindar auxilio a los apesadumbrados y ciertamente que sé también que recurrir valerse de tu generosidad apelar a tu generosidad perdón que apelar a tu generosidad y que estar complacido con tu kawth con lo que hayas destinado para mí eso es eso realmente es lo que me conviene mucho más porque si no la otra opción es dirigirme a los bajilín aquellos avaros los seres humanos somos avaros sigamos es en la medida que no perdamos una conveniencia incluso aquellos que lo dan por una cuestión religiosa buscan esa conveniencia espiritual de lograr recompensas en el más allá y que ciertamente sé que apelar a tu generosidad y estar complecido con tu destino con los que has predestinado para mí eso me exime de aquello que que me vedan o me prohíben o que no me dan los 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 avaros y que ciertamente que eso me libera de recurrir a los a los mustacidín los mustacidín son aquellas que prefieren en este caso que prefieren la vida mundana priorizan lo mundano apelar a la generosidad de Dios y contentarme con con lo que Él ha predestinado me libera de todo ello leemos un halis del imam Ja'far Sadir alayhi salam en el cual dice el imam el secto de los imames mimmanajallahu ta'ala dije Musa alayhi salam una de las de las letanías con las cuales se dirige Moisés a su perdón Dios se dirige a Moisés en uno de sus encuentros y confidencias y a Musa o Moisés no he creado ninguna criatura que sea más querida para mí que el abdi bueno también aquí es una es una minuciosidad también conocer estos detalles que donde Dios no dice al abdu el mu'min el siervo creyente dice abdi el mu'min de mi siervo creyente no he creado ninguna criatura más amada para mí que mi siervo creyente que cuando lo aflijo o lo pruebo es con algo que es mejor para él ya sea porque hay una enseñanza ya sea porque lo adiestra en la perseverancia ya sea porque puede ser una expiación de alguna cuestión o pecado o algo que necesita expiar el ser humano entonces lo eleva de nivel ya sea porque es mejor para él y yo sé lo que es más beneficioso para mi siervo y que tenga paciencia para las pruebas y aflicciones y que agradezca mis mercedes y que tenga complacencia en lo que yo he predestinado y este párrafo bueno ese es el que nos interesa más que nada que es lo que tiene que ver con el párrafo de la súplica de Abu Hamd al-Zumari y que se complazca de lo que yo he destinado de lo que yo he predestinado de esa forma lo registraré entre los veraces ante mí después sigue diciendo el imam en esta magnífica súplica la súplica de Abu Hamd al-Zumari y también sé sé que el viaje hacia ti que el trayecto hacia ti es de cortas distancias ahora con respecto a esto al tema de las distancias aquí el imam se puede referir a una de dos cosas o tal vez a las dos a la vez que es el viaje el viaje en cuanto a dirigirse a Dios a lo que todos los seres humanos estamos haciendo nos estamos dirigiendo estamos dirigiendo a Dios y el imam dice reconozco que falta poco para llegar a ti como cuando te decimos inna lileh o a inna ilesh y raje ciertamente que somos de Dios y a él retornamos nos estamos dirigiendo a Dios obviamente no en el sentido físico no en el sentido de distancia real sino en un sentido espiritual temporal en este caso y esto lo encontramos en muchas alejas del sagrado corán tanto en aquella que mencioné que conocemos que decimos ante una desgracia una aflicción inna lileh wa inna ilai raj'un ciertamente que somos de Dios y al retornamos aquella otra vieja que dice inna ila rabbika ruj'a ciertamente que el retorno es a tu señor o aquella que dice wa anna ila rabbika al mundaha ciertamente que el final es hacia tu señor en cuanto este aquí el imam aliz en este caso en este sentido que es el de este viaje de estar dirigiéndonos temporalmente hacia Dios también tenemos del profeta Moisés de Musa alayhi salam en el cual Dios se dirige a él diciéndole ya Musa o Moisés la tutel fetunia amalaka fayatsu kalbaka o Moisés no extiendas todas tus aspiraciones únicamente al dunia a lo a lo a lo a lo a lo mundano que no sean todos tus objetivos mundanos que no sean extensos esos objetivos que no se extiendas en el tiempo fayatsu kalbaka porque de esa manera se endurecería tu corazón te volverías un duro de corazón walqasil kalb y el duro de corazón walqasil kalb está lejos de mí o sea ciertamente que el trayecto hacia Dios está cerca pero aún así espiritualmente aquel que tiene muchas esperanzas en lo mundano se aleja de Dios dijo alí el abit talib alí en uno de sus hadices quien tiene la esperanza de seguir viviendo mañana tal vez llegue a tener esperanza en vivir para siempre y quien tenga esa expectativa de vivir cada vez más o para siempre en este mundo se refiere al imán y se endurece su corazón y se vuelve únicamente de anhela lo mundano como como sentido contrapuesto vemos que dijo también el imán alí 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 aquel que tiene más esperanza y aquí se hace una diferencia entre lo que es la esperanza en lo mundano y la esperanza en Dios aquel que tiene esa esperanza de la cual estamos hablando en el doa del imán alí 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 la persona que más esperanza en Dios tiene es aquella que más recuerda la muerte bueno también encontramos otras alejas más que ya tienen estos dos sentidos primero el sentido de la distancia temporal para dirigirnos hacia Dios en el sentido de pasar los niveles y etapas de esta vida mundana para alcanzar el más allá y también tiene el sentido de la distancia espiritual donde ahora mismo la distancia hacia Dios es muy cerca y esto lo encontramos este segundo sentido que a lo mejor sea más exacto para esta súplica cuando uno se está dirigiendo a Dios dice el salado del Corán Hablil Warid, ciertamente que nosotros estamos más cercanos a él que su vena yugular. Hay muchas otras nociones semejantes en el Salado del Corán, leamos las dos siguientes, dice Dios el Altísimo, Ciertamente que Dios se interpone entre el ser humano y su propio corazón, o sea, el corazón en las diferentes culturas ha sido usado de manera metafórica, como el sentir interno, más que nada en Occidente como centro de los sentimientos, en el Oriente como centro de sentimientos, pero más que nada también en un sentido de el centro de los razonamientos. Y utilizando todas estas nociones, todas son válidas para comprender esta metáfora en la cual Dios dice que, ciertamente que Dios se interpone entre la persona y su corazón, o sea, Dios está muy cerca de nosotros. Y también dice, Nosotros estamos más cerca de él que ustedes solamente, que ustedes no lo perciben o no lo vean. La súplica del Imam Ali Zain Al-Abidin continúa de la siguiente manera. Ciertamente que tú no te velas o no te encubres, no te dispones oculto de tu creación, sino que son las acciones de los hombres los que los velan de ti, los que no nos dejan contemplar la magnificencia divina. En este sentido, vemos el siguiente hadith del profeta del Islam que dice, Dios le inspiró, le reveló a David, al profeta David. Lo mínimo que hago, lo que menos, lo menos que hago, con aquel siervo, o sea, está hablando siervo, está hablando de una persona creyente, con aquel siervo que no actúa según sus conocimientos, que no actúa según lo que ya sabe. Entre 70 castigos bataníes internos, de entre los 70 castigos, lo menos que hago, es sacarle de su corazón la dulzura de recordarme, la dulzura de dirigirme el zikr, recuerdos de Dios. Ese también es un castigo. Vemos que las personas que se ven veladas, privadas, de acceder a lo espiritual, no es Dios quien se los prohíbe, no es Dios quien los ha velado. Y aquí también es pertinente mencionar estos párrafos de la súplica de Kumail, en el cual el Imam Ali alayhi salam dice, Dios mío, perdóname aquellos pecados que aprisionan la súplica, velan la súplica, no dejan que la súplica se eleve, que llegue a Dios. Obviamente en un sentido metafórico, o sea, que sea respondida la súplica, que tenga un efecto esa súplica. Dice el Imam Ali al-Abidin alayhi salam, en un hadith, y los pecados que repelen a la súplica, su'unniya, mala intención, y tener una perversidad interna, y realmente dejar también de, de responder buenamente cuando una persona puede hacerlo, puede dar una respuesta a quien pide algo. Y atrasar las oraciones obligatorias hasta que finalicen su tiempo, y después hacerlas en pago, o no, o no hacerlas. Y dejar de acercarse, o no querer acercarse a Dios, poderoso, imponente, mediante la buena acción, mediante el sadaqa, mediante la limosna, utilizar malas palabras, utilizar expresiones feas, y también hablar de manera corrupta. Bueno, estos son los pecados que hacen que se aprisione la súplica. Y a eso se refiere el Imam Ali al-Abidin al-Abidin alayhi salam, cuando dice, perdóname aquellos pecados que aprisionan la súplica. Vemos que, así como la súplica es aprisionada, es aprisionada también nuestra visión, es aprisionada nuestro entendimiento, nuestra emoción, nuestra aproximación a Dios, y nos quedamos lejos de Él. Rogamos a Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea, le pedimos a Dios, que aleje de nosotros, todas, que nos dé el éxito para que alejemos de nosotros todas aquellas acciones que nos velan de su magnificencia. Puesto ciertamente, ciertamente que Dios no nos vela, no nos impide alcanzarle, sino que son nuestras acciones y no Él. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fátima TV es un grupo multinacional dedicado a la producción de contenidos basados en enseñanzas religiosas, así como en temas culturales, morales, sociales, históricos, estilo de vida, familia, educación de los hijos, psicología y filosofía. Estos contenidos se publican en formato de videos, audios, fotografías, revistas y libros electrónicos.